en la masificación del gas, sobre todo aquí en la Ciudad Imperial. Bueno, primero que el tema del gas siempre ha sido un tema de expectativa a nivel regional y también a nivel nacional. Es un tema que nosotros lo lanzamos en el año 2011 y que hoy día nos ha permitido tener logros que podemos ya demostrar que se ha avanzado pasos importantes en lo que es la política de masificación de la energía proveniente del gas. Primero que en este gobierno, nuestro gobierno en estos casi 5 años, hemos logrado recuperar el lote 88 para el mercado nacional, sin necesidad de romper o poner en cuestión los contratos. Hemos logrado articular con cada uno de los socios y hoy día las reservas del lote 88 son para el mercado interno, algo que hasta antes de este gobierno no había ninguna garantía. En segundo lugar, lo que hemos hecho es lanzar un proyecto de lo que es la construcción de gasoductos surperuano. Proyecto multimillonario y que tiene un avance de 35% de manera integral el proyecto. Ahora, también hay que señalar que este proyecto ahorita tiene algunos problemas propios del consorcio interno, del consorcio empresarial. Hay que tener en cuenta que no es una obra pública y el consorcio empresarial tiene algunos problemas en el tema de su reorganización de las partes accionarias. ¿Nada que ver con el gobierno? No, nada que ver con el gobierno. Es un tema ya más del consorcio gasoductos surperuano donde está la empresa Odebrecht. Entonces, están tratando de resolver sus problemas y creemos, somos optimistas que lo van a hacer pero en estos momentos la obra sigue, sino que ha bajado un poco el ritmo de la ejecución pero sigue avanzando el proyecto. Adicionalmente a esto, hemos construido un programa que se llama el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE que ya viene entregando más de 1.1 millones de vales de 16 soles por cada balón de gas. Esto con la finalidad de abaratar el precio del balón de gas, que como todos sabemos son empresas privadas las que venden el balón de gas. Y aquí en la convención lo que hemos hecho es aumentarlo a los beneficiarios en la medida de que ellos, el consumo, se les da a través de un consumo mínimo de 100 kilowatts hora solamente para la convención y además el subsidio no es de 16 soles sino de 32 soles en la convención. Por eso es que hoy día en la convención llegamos con más fuerza con este subsidio al balón de gas. Esto para las familias pobres y extremadamente pobres. Ahora, la construcción del gasoducto y particularmente el ramal de Quillabamba lo que va a permitir es darle viabilidad a dos obras importantes que es la termoeléctrica y la planta de fraccionamiento. La termoeléctrica en Quillabamba y la planta de fraccionamiento en Capaciato. Son las dos obras que nosotros le hemos dado toda la viabilidad para que se hagan pero que necesariamente para el inicio del concurso tiene primero como requisito que llegar el gas. Entonces ese es el tema que hoy día no permite avanzar en el concurso propiamente dicho para estos dos proyectos. ¿Y en qué porcentaje se encuentra avanzado ya, presidente, este proyecto o el tema del gas? El gasoducto se encuentra ya avanzado en un 35%. Está generando, en su mejor momento ha generado más de 7.000 puestos de trabajo. Hoy ya está generando aproximadamente 4.000 de los cuales una parte es de sala de la convención. Pero además de esto también tengo que señalar que estamos lanzando proyectos de masificación de gas a través del gas virtual que permita llevar el gas natural a diferentes regiones del país donde no llegue un ramal del gasoducto. Entonces esto nos va a permitir abaratar el precio del gas como ha sido un compromiso nuestro. Hoy día adicionalmente a esto quiero señalar que hemos avanzado también en el tema de la conectividad del gas a los domicilios. Cuando llegamos al gobierno había 30.000 familias aproximadamente que tenían una conexión de gas domiciliaria y solamente en Lima. Hoy día estamos superando los 450.000 beneficiarios de gas doméstico empezando en la región de Lima e Ica donde hemos ya construido el primer gasoducto en la costa que permite articular prácticamente todas las provincias de Ica salvo Palpa. Esto está permitiendo ampliar las conexiones de gas doméstico a domicilio de tal manera de tener un gas barato que es lo que hemos ofrecido y estamos cumpliendo de manera progresiva, de manera responsable pero firme y creemos que el siguiente gobierno debe seguir ampliando la masificación del gas. Sobre este tema presidente, ¿cuánto se ha avanzado en la conectividad? Sobre todo en Lima, ¿no? En Lima metropolitana. Bueno, como te decía, de 30.000 conexiones que teníamos en Lima en el año 2011 hoy día estamos superando los 450.000 y la mayor parte en Lima y la otra parte en Ica. Eso no quiere decir que no vamos a seguir avanzando por eso nosotros exhortamos a los gobernadores regionales a que ya vayan diseñando los procesos concursables para hacer las conexiones de gas para empezar en las capitales de región esperando la llegada del avance del gasoducto subperuano. En el tema presidente del Canon, que también ha sido materia de análisis aquí durante su discurso y seguramente también algunas preguntas de las autoridades ¿cómo se ha diseñado esta distribución? ¿Algunos piensan que el Canon sirve para contratar personal, para hacer obras aquí en este caso y incluso que se ha reducido por culpa del gobierno, mencionan algunos? Sí, yo creo que quiero entender la situación que pueden vivir la presión que pueden tener algunos alcaldes o gobernadores regionales sobre la presión de su colectividad que pueda exigirle obras o contratación de personal ante una coyuntura adversa en lo que es el Canon debido a la caída de los precios internacionales, de los commodities del gas, el petróleo, los minerales esto ha afectado al Cusco, es una realidad y ha afectado a todo el Perú pero también ha afectado dentro de lo que es el marco nacional al gobierno central porque el gobierno central ha dejado de percibir impuesto a la renta la suma de toda la pérdida de Canon que tienen todos los gobiernos regionales básicamente son 12 a 13 regiones las que tienen Canon de diversa índole bueno, toda esa disminución del Canon, todo eso lo suma y eso es lo que ha perdido, ha dejado de percibir el gobierno central lo importante aquí es que la economía peruana es una economía robusta y sólida que nos permite a nosotros seguir mirando con optimismo el desarrollo y el crecimiento peruano bueno, en este tema también debo señalar que el Cusco en los años que ha venido recibiendo Canon, que es aproximadamente el año 2003 ha percibido recursos o montos aproximados a los 10.000 millones de soles de Canon eso es aparte de sus recursos ordinarios estoy hablando de Canon nada más es la región que ha recibido más plata de Canon en todo el Perú y de esos aproximadamente 10.000 millones de soles una gran parte, el 50, el 60% se ha quedado en la convención en la provincia de la convención entonces, la pregunta que también tenemos que hacernos nosotros y que los alcaldes y gobernadores regionales deben investigar es ¿qué se ha hecho con esa plata del Canon? se cuestionan tanta cantidad de dinero donde no se refleja el tipo de obras o proyectos bueno, usted lo está viendo, ¿no? lo que estamos trabajando nosotros es sobre la infraestructura a nivel nacional la asfaltada de la carretera que hoy día pasa por el Abra Málaga y llega aquí a Bamba y queremos llevarla hasta el Bajo Urubamba el eje Vial 3, ese es plata de gobierno central básicamente es plata de gobierno central el hospital Antonio Lorena es plata de gobierno central las obras, las grandes obras que se están haciendo acá es plata del gobierno central entonces, la concesión que hemos hecho al Aeropuerto Internacional de Chinchero es concesión nacional entonces, vamos a ver el cuento con la empresa que va a actuar de concesionaria pero ahí es esfuerzo nacional pero también en el Aeropuerto Chinchero hay que reconocer que hay un esfuerzo del gobierno regional porque ellos hicieron las expropiaciones dicho sea de paso, ¿no? entonces, plata en el Cusco hay, ¿no? y ha habido lo importante es que se investigue también qué se ha hecho las autoridades en el pasado, qué han hecho cómo han dispuesto la plata del canon yo siempre le cuento la anécdota en Condoroma en la provincia de Espinar donde en el distrito de Condoroma han construido una obra gigantesca que consiste en una... está a 4.400 metros de altura una piscina semiolímpica techada una cancha de fulguito techada de cemento una luz deportiva y una pérgola para el ocio, ¿no? en general pero Condoroma no tiene agua de agua no tiene pistas y veredas salvo la plaza de armas y básicamente el único la única construcción del material noble además de esta obra es el... la alcaldía pero si vas a los colegios como yo he ido al colegio primaria en los baños tienen cilindros de agua y puestos sépticos entonces eso tiene que cambiar entonces la preocupación de la autoridad saliente de esa época que yo he ido era que le faltaban 4 millones de soles para completar esa obra yo le tuve que decirme yo... si tuviera que darte 4 millones de soles no es para esa obra sería para hacer agua y desagüe pero tú tienes plata de cano entonces el tema es también que hay que hacer un poco de pedagogía con el cano no se pueden hacer obras que no tienen ningún sentido productivo para la localidad que salen de las necesidades escapan de las necesidades propias de la población o tampoco se puede utilizar el cano para el pago de planillas porque el cano no es variable y una vez que uno contrata a una persona ese servidor del Estado tiene derechos y obligaciones y no se le puede simplemente decir se cayó el cano y yo no tengo plata para pagarte eso tendría que ser un régimen especial que no lo tiene el Cusco entonces yo puedo entender la presión que pueden tener las autoridades pero creo que las autoridades también tienen la obligación de rendir cuentas a su población ahora presidente en el caso de los gobiernos regionales que no reciben cano ¿qué es lo que hace el gobierno central? ahí tenemos que brindar más apoyo es por eso que en el primer año de gobierno una de las primeras acciones que hicimos fue crear el gravamen minero o el impuesto a las sobreganancias mineras con esa plata que era muy superior al llamado óvulo minero con esa plata hemos podido financiar obras, proyectos justamente en las regiones que hoy día y que nunca han tenido cano y que ellos dicen nuestro mejor cano es nuestra gente así lo dicen hay regiones como San Martín una región exitosa que viene desarrollando y no tiene cano entonces nosotros como gobierno central tenemos que entender esas dos problemáticas una es la problemática de los gobiernos regionales que manejan este recurso y que si no lo gastan este recurso del cano sencillamente el recurso se queda en las cuentas del gobierno regional de los alcaldes el recurso del cano nunca pisa el erario nacional nunca pisa el banco en las cuentas nacionales sino desde que se entrega queda permanentemente en las cuentas de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales distinto es el uso de los recursos ordinarios que a fin de año recursos que no se ha comprometido no se ha devengado no se ha gastado regresa al fisco al erario nacional distinto es el caso del cano el recurso del cano no pisa el erario nacional si no se gasta se queda ahí es por eso que hay gobiernos locales que tienen en sus cuentas acá hay un gobierno local que tiene desde el año pasado le quedan 160 o 170 millones de cano imagínense eso y entonces yo creo que ahí hay que tiene que hacerse una información a la población porque hay gente como hay varios compatriotas que me decían el presidente ¿por qué no nos devuelve el cano? algo así como ¿qué hemos hecho? no, no es que le devuelve nunca lo he tenido no es que dependa de la voluntad del gobierno eso es independientemente de la voluntad del gobierno el cano se queda en la región y es esa obligación de la región de las autoridades regionales y locales tener la sabiduría el tino la sensatez el buen juicio para saber utilizar su cano y siempre tener una previsión de corto y mediano plazo una última consulta presidente sobre el tema del gasoducto siempre se ha cuestionado por qué se ha realizado un segundo contrato ¿cuáles los argumentos para haberlo hecho? bueno más que un segundo contrato es un replanteamiento del proyecto porque cuando llegamos al gobierno recibimos el proyecto Cuntur en el cual el estado tenía que poner aproximadamente 1200 millones de dólares al proyecto que le iban a manejar privados y que hoy día vemos que tuvimos toda la razón de no aceptar ese proyecto y modificar el proyecto de tal manera que no es el estado el que está poniendo la plata de vida sino es el consorcio el que tiene que buscar los fondos el financiamiento de la obra en el mercado de capitales los bancos y eso es lo que están haciendo ellos y ahí tienen algunas demoras que lo esperemos con optimismo que esto se subsane prontamente y vuelvan a impulsar al ritmo que ha venido avanzando el gasoducto superano que les ha borrado ya va en un 35% de avance como anécdota recuerdo que en el primer año que viene a Quillabamba y puse simbólicamente un ducto bueno son las cosas que pasan cuando no se tiene toda la información así que hemos corregido esto y hoy día ya el proyecto está en marcha y esperemos todos que siga avanzando el proyecto de tal manera de que genere puestos de trabajo sobre todo en la convención que genere calidad de vida sobre todo en la convención y que permita generar un mayor canon que tanto solicitan los alcaldes y que creo que es legítimo ese pedido ¿se garantiza en todo caso que se realiza todos los trabajos con transparencia? así es todos los trabajos del gobierno central los hacemos con transparencia dentro del marco de la ley nosotros no damos normas con nombre propio no hacemos este tipo de actividades acciones para que alguna empresa tenga un tratamiento diferencial eso no lo hacemos nosotros y eso también exigimos a las autoridades regionales como las autoridades locales muchas gracias al presidente de la república y en tumala que visite el distrito de santa anda y la próxima